El mar y la esperanza nunca mueren Tus besos si te amoren y nunca morirán Yo siento que Dios me ha iluminado Me ha dado fuerza pa' buscarte su sucia ¿Por qué fueron tus padres cariñados? ¿Por qué me has separado ni de tu amor? Te veo no te quiera que yo ando Con sol en tu sabiduría ¿Por qué me has separado ni de tu amor? ¿Por qué me has separado ni de tu amor? ¿Por qué me has separado ni de tu amor? ¿Por qué me has separado ni de tu amor? ¿Por qué me has separado ni de tu amor? ¡Gracias!